Fíjense que se dio a conocer un problema durante el transcurso del día de hoy a raíz de las intensas lluvias que han caído en la región de los lagos, de una parcelación que se está inundando, que está inundada mejor dicho. Esto en Tacamó hay muchas familias que han invertido mucho dinero, tanto la compra del terreno como también levantar su vivienda y se han encontrado con esto. Entonces queremos conversar con Paulina Cabeza que está representando a estos vecinos, a estos propietarios ahí en una parcelación en Tacamó. ¿Qué tal, Paulina? Bienvenida acá a Radio Sago, Sonia y Portogón. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, el problema, ¿cómo surge? Y evidentemente se ha agudizado en las últimas horas por la lluvia que ha caído, Paulina. Correcto. Mira, yo te hago un resumen. Nosotros somos unos parceleros que compramos a una inmobiliaria, son 170 parcelas, y en este momento debido a las altas lluvias y por el abandono del proyecto estamos inundándonos de forma circunstancial como un efecto dominó porque los drenajes y todos los caudales de agua no están con conexiones y eso implica el desborde de todo lo que es la red de agua, de la red de aguas lluvias. Entonces estamos súper preocupados porque no tenemos ningún tipo de comunicación con la inmobiliaria. De momento nosotros también lo hemos puesto de manera pública, pensando que ellos prontamente podían darnos nuestras soluciones y de hecho no tenemos ningún tipo de contacto. Lo que nosotros necesitamos en este momento es hacer un llamado a la inmobiliaria Renova, inmobiliaria H&M Villarrica, para que ellos se acerquen a ver estas situaciones de socavón en los caminos y que vengan a terminar de una vez por todo el proyecto, entregarlo en todos los sentidos. Hemos tenido no solamente estos problemas de inundaciones, también hemos tenido problemas con respecto a la luz, con respecto al agua, y así hemos sumado muchos incumplimientos de contrato. Estamos bastante desesperados porque así como se ven los registros fotográficos, esto apenas llueve y ya empiezan a ingresar el agua a la casa. Ahora, ¿esto es la primera vez que les ocurre o ya habían tenido algunos problemas de arregamiento menores, pero ahora la lluvia ha sido constante durante los últimos días, Paulina? Sí, mira, considerar que esto se está recién conformando en una comunidad, ya estamos de a poco, como dices tú, con todo el esfuerzo del mundo, construyendo, haciendo nuestras casas, y hace poquito ya como que se está viendo ya un poquito más de gente acá, con sus casas, y evidentemente el año pasado no nos habíamos conformado tanto con casas habitacionales, sino que no nos dábamos cuenta de la envergadura de cuando se ingresaba el agua, pero ahora ya estando en construcción ya tenemos evidencia de que nos inundamos, tenemos inundaciones. Ahora, ¿cuántas viviendas se han construido? Porque he visto que hay como dos o tres viviendas que ya están casi listas, y algunas ya el agua, no sé si ya ingresó al interior de la vivienda, Paulina. Nosotros tenemos un parcelero que ya le hizo ingreso el agua, esto también sucedió el año pasado, pero como era una casa, lógicamente tratamos de abordar este tema con ellos, pero ahora como ya ha sido una masiva, ya tenemos diez casas habitando en este momento, y tenemos una veintena más que está haciendo también sus construcciones, estamos preocupados porque si bien ya en este poquito, en este poco tiempo llovió de esta forma, y ya colapsamos, ¿qué nos va a esperar para el invierno? Estamos preocupados, vamos a perder nuestros caminos, porque tenemos un camino con un socavón, tenemos los drenajes que no están funcionando, lo vuelvo a repetir, y un abandono total con la comunicación de la inmobiliaria, estamos preocupados. Disculpa que te pregunte, ¿cuánto les costó esta parcela? O las parcelas. En serio, es que varían, varían desde los dieciséis millones, por ejemplo, cuando estaba en verde, hasta los cuarenta y tantos millones, aproximadamente. Perfecto, y levantar una vivienda con... De a poquitito se hizo, se empezó a urbanizar un buen proyecto, o sea, a simple vista, pero si estuviera terminado, sería perfecto. Estamos con conexión de electricidad porque nosotros nos organizamos como comunidad, estamos siendo... yo soy vocera de cien parceleros aproximadamente, precisamente combatimos una lucha tremenda con respecto a la electricidad, ahora nos toca andar detrás de ellos para que nos conecten el agua, para que tengamos agua potable, porque eso es lo que sale en la escritura, y lo más importante es que no nos abandonen, que terminen el proyecto. Eso es lo que necesitamos nosotros, que el proyecto termine de la mejor forma posible para toda esta comunidad. Considerar que somos ciento setenta, multiplícalo por cuatro personas, ya vamos a ser un pueblo. Entonces, somos osorninos, queremos lo que compramos, es nuestro anhelo, acá está todo, nuestros depósitos, nuestros dineros, nuestros sueños, queremos que haya una solución. No tenemos en este momento ningún tipo de asesoramiento legal, ya, nos gustaría mucho que nos orientaran, cómo podemos abordar, quizás de forma colectiva, cómo podemos también defendernos, así que estamos muy desprotegidos por cierta forma. Paulina, esto queda en lo que es la comuna Dosornos, distante a cuánto? Mira, estamos en camino al Puerto Octay, la desviación de Tacamó, tenemos entre 18 a 20 kilómetros. Perfecto, perfecto. Y ahí llegamos a nuestras parcelas Río Dama-Tacamó. Bueno, ojalá, si la gente del municipio está escuchando, que le presten una mano a estas familias que han invertido todos sus ahorros de su vida, porque esto es un sueño de familia, de vida, de proyecto de vida, evidentemente que está siendo hoy día truncado por este anegamiento. Yo no sé si máquinas retroexcavadoras, etc., pueden ayudar un poco a bajar el nivel del agua. Nosotros, como comité y con un esfuerzo tremendo, trajimos una retro, pero es como traer una caja de fósforo, porque el trabajo es muy extenso. Hay que invertir mucha plata como para hacer las uniones de drenaje, y de verdad que las lucas no... En estos momentos el dinero no nos sobra, para serte sincero. Estamos con las manos en el bolsillo, pedimos mucha cooperación, quien quiera en este momento asesorarnos de verdad. En estos momentos hay una desesperación. Por eso nos hemos expuesto más por el abandono y porque no nos contestan en ningún tipo de correo, nada. Bueno, yo creo que algún concejal, ¿cierto?, que esté escuchando, ojalá que se contacte con usted. Yo también voy a dar su número, si es que usted me lo permite, para alguna autoría local, que puedan ahí coordinar algo, porque evidentemente tirar dos máquinas para sacar el agua, por lo menos que oscura hacia otro lado y que no se inunden en estas casas, sería algo de gran ayuda, Paulina, para el cierre. Provechoso. Por supuesto que sí, y también hacer un llamado, porque siguen vendiendo, y creo que seguir vendiendo es como, lamentablemente, como una burla para nosotros, porque todavía no se termina el proyecto y la gente también, entre comillas, está comprando lo mismo que nos va a suceder a nosotros. Entonces, ¿cómo detener un poco y que tengan un poco de conciencia? De verdad, que se pongan la mano en el corazón, que se comuniquen. Nosotros estamos abiertos a todo, de verdad. Estamos abiertos a la comunicación, estamos abiertos al diálogo, a la mediación, a que se pueda solucionar de la mejor forma posible, pero esto ya es un llamado de auxilio. De verdad que sí. ¿Cómo se llama la inmobiliaria? Mira, la inmobiliaria se llama H&M Villarrica, ¿ya? El dueño del loteo se llama Andrés Buenulaf, y la otra inmobiliaria, los que nos vendió porque tienen muchos representantes legales, es Renova Propiedades. Ok, perfecto. Estuvimos con Paulina Cabeza, se apropiaría de una parcela en Tacamó, que está con inundación importante debido a la lluvia y aparentemente no se drenó bien ese terreno para la venta de estas personas que han invertido todo su dinero. Es un proyecto de vida y ojalá que les ayuden, por lo menos momentáneamente, para que esa agua escurra y pueden ellos también estar más tranquilos. Gracias a Paulina por estos movimientos con Radio Sago, Sonia Portobón. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Chao, chao. 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 ¡Gracias!